¿Qué es el problema de la provincia? De tribunales y eso, y justo cuando estaba por irme, bueno, me agarró la cuarentena y yo lo que necesito sí es volver a Mar del Plata, pero necesito que habiliten micros, porque a mí no me sirve ir de acá a Buenos Aires y quedar varada en Buenos Aires, porque no sé si allá habilitan micros y eso. Y mi mayor problema es que yo tengo a mi mamá con 97 años que vive sola, que necesita asistencia, yo ahora tuve que pagarle a una chica que la cuide mientras yo estoy acá. Y tengo a mi otra hija que está embarazada de 8 meses y que también necesita mi asistencia, pero ahora para los primeros días de junio. Así que bueno, yo necesito que, por lo menos, sé que hay mucha más gente también varada y que habiliten micros, un micro aunque sea, para solucionar el problema de tanta gente. Que no tiene vehículo propio y a veces los precios que te ofrecen también en cuanto a transporte son desorbitantes, porque... Entonces, bueno, que se manejen de una forma que la gente pueda realmente viajar, pero directamente a la ciudad donde es cada uno, ¿no? Porque a mí no me sirve quedar varada en Buenos Aires, por ejemplo. Desde el COEM, a vos, por ejemplo, que te han dicho que pueden garantizarte el vuelo hasta allá, hasta Aeroparque, pero no el trayecto hasta Mar del Plata, básicamente. Claro, exactamente, sí, sí, sí. Y, por ejemplo, el vuelo que sale mañana, podés ir... o sea, no podés llevar equipaje. Si llevas equipaje, el precio es altísimo, cosa que yo no puedo costear. Así que, bueno, tengo que seguir esperando a ver hasta que me habiliten, no sé, un micro. Yo, mi solución sería que habiliten un micro. ¿Has hablado directamente con algún funcionario? ¿Has podido aprender tu situación personal, digamos, de los motivos por los que estás acá? ¿Y por qué necesitas ir directamente a Mar del Plata? ¿Te han escuchado? No, no, no he hablado directamente, no. Bueno, sí, he hecho saber mis inquietudes, pero bueno, hasta ahora no he tenido ninguna solución. ¿De parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, te has comunicado también o algo? No, no, ahí directamente todavía no, no, la verdad que no, no me he comunicado. En Mar del Plata sé que están muy estrictos también, o sea que cierran, están cerradas todas las entradas, pero bueno, no sé, yo espero lo antes posible encontrar una solución, porque la verdad que para mí es un problema. Estás hace mucho tiempo acá, ¿cómo estás viviendo? Estás viviendo con tu hija, me imagino, pero se debe hacer difícil también la cuestión económica. Sí, sí, por supuesto, aparte ya te digo, estoy con un problema judicial que tengo que solucionar también, y bueno, y eso también me traba, porque acá lo que es tribunal está todo parado, la provincia está parada, y bueno, eso también me retrasa un montón. Bueno, Patricio, no sé si querés agregar algo más, si no, esperemos que esto se solucione pronto. No, no, sí, yo espero que no solo para mí, sino para mucha gente que está varada acá en Esquel, que se solucione lo antes posible, o sea que nos permitan llegar a nuestra ciudad, pero no dejándonos varados en otro lado, porque esa para mí no es la solución.